Carlos Ardila hace parte de la segunda corte de la maestría de relaciones y negocios internacionales y fue hoy asistente al gran foro convocado por la facultad de relaciones, estrategia y seguridad un foro que versaba sobre poder, geografía y economía Carlos de acuerdo a lo que se puede colegir de este foro que tan importante es que espacios investigativos y académicos generen unos espacios en donde uno pueda crearse ideas más concretas respecto a lo que es el desarrollo normal de una maestría como esta Miguel, a mi me parece muy importante estos espacios porque generan dentro de los estudiantes y en el caso específico de la maestría de relaciones internacionales un entendimiento mejor de lo que se está en determinado momento estudiando estos espacios generan unas inquietudes que serán traducidas en espacios llenados dentro de la investigación que vamos a realizar en nuestra maestría y considero muy importante la comunicación que se establece con los diferentes docentes porque esto acerca conceptualmente a los alumnos con ellos A partir de la década de los años 90, momento en el cual nuestra economía se inserta en la economía global la universidad vio una oportunidad importante de formar profesionales en el área de la administración de la seguridad integral, con miras a ese proceso de modernización vial, portuaria, aeroportuaria Coronel Beltrán, ¿cuál es la importancia y los objetivos que se fijó la universidad de formar profesionales en esta área? Básicamente es suministrarle a los industriales, a la empresa privada personas altamente capacitadas, profesionales en el campo de la seguridad física y de la salud ocupacional Estas dos áreas es lo que forman a un profesional de la seguridad integral que va a solucionar y va a satisfacer las necesidades del mercado para tener personas especializadas en la seguridad portuaria, bancaria, informática, seguridad física, seguridad de personas unas personas profesionales que le den al país realmente las condiciones para su sostenibilidad, para su rentabilidad, para su posicionamiento nacional e internacional Así que estamos invitando a la juventud, a aquellos que están decidiendo en este momento qué carrera tomar, qué carrera desarrollar Es un pregrado de ocho semestres, es un pregrado que los capacita para que se desempeñen para trabajar en dos campos, en la salud ocupacional o en la seguridad privada Si lo hacen en la seguridad privada tendrá que ver con toda la seguridad física protección de activos y la seguridad de instalaciones, pero es un campo muy amplio además de esos de los que quieren estudiar salud ocupacional para que trabajen todo lo que es la parte del desarrollo del trabajo y las condiciones laborales en la empresa Estas dos áreas permiten tener un profesional altamente capacitado y que va a tener unos campos de acción muy grandes Uno, ser una persona asesora, consultora en el campo de la salud y de la seguridad integral, salud ocupacional y seguridad física Ser además un especialista, un gestor, un administrador de empresas de estos campos, ser dueño de su propia empresa trabajar en campos como consultor, como docente y ser una persona que esté aportando permanentemente la cultura de prevención, la cultura de seguridad hacia el país que tanto lo requiere La Facultad de Ciencias Económicas en Desarrollo de la Cátedra Germán Arciniegas organizó y llevó a cabo la Conferencia Economía de Corea del Sur ofrecida por el embajador de este país, el doctor Hong Son Hua quien estuvo acompañado por el cónsul de su república, el doctor Eric Choi Una excelente oportunidad para docentes y estudiantes de administración de empresas contaduría y economía de conocer las estrategias de crecimiento del más importante de los cuatro tigres asiáticos Corea se menciona frecuentemente como un exitoso modelo de desarrollo económico cuyo progreso se ha logrado en un periodo muy corto tiempo pasando de ser uno de los países más pobres a uno de los países más dinámicos del mundo Corea es un país con un área de 99 mil kilómetros cuadrados un área poco menor a la del departamento de Antioquia y con una población de 48 millones de habitantes El gobierno de la República de Corea fue establecido en el año 1948 después de 36 años de dominación colonial de Japón Entre 1948 y hoy el tamaño de la economía coreana ha crecido 750 veces más, llegando a convertirse en la décima tercera economía mundial y uno de los países pujantes del mundo El ingreso per cápita se incrementó de menos de 100 dólares a 20 mil dólares y hoy en día los coreanos disfrutan de plena democracia y libertad ciudadana demostrando que Corea ha alcanzado un desarrollo democrático y económico sin precedencia Los niños son miembros importantes de la familia neogranadina por tal motivo nuestra Universidad Militar Nueva Granada dispuso un día especial para ellos en donde rieron, bailaron y disfrutaron de un espectacular show En el día de los niños, la Vicerrectoría Administrativa la División de Gestión del Talento Humano y la Oficina de Control Interno nos sorprendieron con una fiesta multicolor a más de 150 infantes cuyos disfraces mostraron la simpatía la magia y la hiperactividad de sus héroes La atracción principal de este evento, sin duda fue el show de los personajes de la película Madagascar con quien los dos niños tuvieron la oportunidad de hacer una que otra travesura Las nubes acercándose a mí Hoy me bastan para ser feliz Y por eso quiero sonreír Para despedirnos, queremos invitarlos a que no se pierdan en nuestro próximo programa la segunda entrega de la interesante Semana de la Ingeniería De igual forma, les presentaremos a ustedes el segundo y último grupo participante en la Feria Neogranadina y por supuesto, los premios a los que se hicieron acreedores Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana en nuestro programa A mover el camello Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!